Estuvimos reunidos en la OEA con el señor Insulza, donde él nos aseguró que se iba a pronunciar a favor de todas las víctimas y de todas las violaciones de derechos humanos que están sucediendo aquí en Venezuela. Iba a exigir la liberación de los presos políticos y el esclarecimiento y enjuiciamiento de todas las personas que estaban implicadas en los asesinatos. Cuando estuve en el Parlamento Europeo, tengo entendido que están en negociaciones para venir una delegación del Parlamento Europeo aquí en Venezuela. Cinco personas para estar aquí. Y en la reunión del vicepresidente de Estados Unidos, el señor Biden, tuvimos una reunión muy cordial, muy humana. El señor Biden se portó como un padre que escucha a una madre, donde se le dice el dolor que tiene en este momento y de lo que están sufriendo todas las madres en Venezuela, que también están sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Él me preguntó que por qué razón estábamos ahí, porque estábamos, aparte de que yo le podría decir lo que yo sentía por el dolor que puedo tener por madre. Yo le decía, yo lo que no quiero es que más madres en Venezuela sigamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Necesitamos que alguien en derechos humanos, lamentablemente en Venezuela no lo existe, y alguien en derechos humanos, alguien que se preocupe por lo que está sucediendo a nivel de derechos humanos. Y como les dije, fue una conversación muy amena entre un papá y una mamá, donde él me dijo a mí que él nos iba a ayudar, como madre venezolana, y que a todas las madres venezolanas nos iba a ayudar. Que estuviera tranquila, pero él nos iba a ayudar. ¡Gracias!